¡Keyle, Lichuteros! ¡Bienvenidos a Caste Deportes! ¡Bienvenidos a la episodio número 17! Y el inicio de la temporada 2 con el West Ham y los Hammers de la Premier League. El West Ham y estamos aquí en este torneo amistoso internacional disputado en Francia. Pero, momento, estarán pensando y estarán haciendo sus cuentas y dirán Carlos, ¿qué nos supone que en el año que estás en la temporada 2 con el West Ham se está disputando la Eurocopa en Francia? Y yo le responderé, sí, me equivoqué al escoger Francia, pudimos haber escogido entre Alemania y otro país, no recuerdo cuál, creo que era Asia Bueno, Asia es obviamente un continente y leales, youtuberos yo sé que me equivoqué, pero piénsenlo así, está la Eurocopa y para todos los aficionados del fútbol que viajaron de todas partes del mundo, un torneo amistoso de preparación, así como un tentempié no está nada mal, no entre partidos o de repente es más, son gratis los boletos, puede ir cualquiera a ver el West Ham contra el Zenit en el Stock de Jorlan que está remodelado totalmente para la Eurocopa, ahorita creo que no está remodelado en el juego, pero seguramente en FIFA 17 lo veremos así, este es el once que prepara el West Ham estamos planeando los fichajes, estamos intentando que lleguen algunos fichajes para reforzar, ustedes hablaron vamos a hacer los fichajes en este episodio en el que sigue obviamente va a haber fichajes en este episodio y va a haber más fichajes en el siguiente para que vean qué es lo que hicimos y para que sigamos analizando lo que necesitamos rumbo a la segunda temporada y el futuro de las cinco o seis temporadas que intentamos disputar con el West Ham, así se para el Zenit con grandes jugadores, obviamente Hulk, el más peligroso de ellos pero por la misma banda de Hulk, aquí está Mikael Antonio, bueno la banda de Hulk es por la izquierda pero más bien estamos aquí por la derecha con Mikael Antonio, el remate decide, Poyet, Poyet el hijo de Poyet, obviamente Diego Poyet, estamos aquí ya con él en el equipo, si no mal lo recuerdan lo tuvimos alguna vez en el West Ham, pero digo en el Nothing of Us, y aquí tiene su cara real Poyet, y ya tenemos a Poyet y a Poyet, que curioso y vean ahora que el centro que le ponía Mikael Antonio Saído Beraino, que la prendió de volea el travesaño, le dice que no Correntinto le hizo prueba en el que era su cancha, su estadio, en el que es su estadio en la realidad, pero no conseguimos el gol, ahora Manu Lanzini con el contraataque, que puede ser el argentino que esperamos mucho de él esta temporada, veamos como se junta con el Francesco, Rrentinto le hizo y la velocidad de Manu Lanzini que va a hacer Lanzini, veamos como la pisa, jala y muy bien el remate, pero en el fondo del arquero del Zenit, fenomenal el West Ham atacando y atacando Manu Lanzini con el tío de esquina a quien buscamos, a Winston Ritt, sale el portero a agarrar mariposas, el balón le va a caer a Manu Lanzini, no, que va en el centro haciéndose la pieza dos veces, el remate de cabeza potente de Winston Ritt gol del kiwi del neozelandés y Manu Lanzini va a celebrar con él, obviamente estamos en un torneo amistoso no es como si fuéramos a celebrar, como si hubiéramos ganado el mundial, pero vean el centro de Manu Lanzini exquisito y entre tres defensas Winston Ritt poniendo la testa gol de Winston Ritt es un torneo amistoso, pero ya es bueno que estemos anotando goles y generando jugadas como la que hicimos aquí, o hablando de generar jugadas, Saído Veraino con su tremenda velocidad, vemos como deja al rival y ahora Saído Veraino va a encarar, y ojo que Manu Lanzini le apoya, Manu Lanzini le pide el balón Saído Veraino se quiso comer el pastel él solo, y dejó ir una oportunidad valiosa tiro de esquina para el West Ham, digo, para el Zenit y vean aquí a Zarate era Zarate, no creo que fue en Herbalencia Ener Valencia intenta despejar, pero termina le termina poniendo el balón a Dani, el portugués gol del Zenit, es un amistoso no hay problema, hay que trabajar estos partidos sirven para determinar que necesitamos para probar a nuevos jugadores como lo hicimos con Poyet también está Riesberg, el central que es muy muy bueno en la realidad, que tiene muchísimo futuro, pero se termina el partido y vemos aquí una animación extraña como que de plano no iba a haber nada más vemos Pete al árbitro, y de inmediato se va a la cinemática de final del partido, y ya estamos en la final de este torneo, sí llegamos a la final del torneo escudo europeo en Francia, está West Ham contra CSK de Moscú, Chesca de Moscú ese es el torneo que nos estamos disputando, hay muchos torneos muy interesantes de estos de amistosos, está la Audi Cup está la Emirates Cup, está la International Champions Cup en Estados Unidos ojalá hubiera muchas cosas así en el siguiente FIFA, ya al menos este es un gran paso un gran avance, y en una final siempre hay que ganarlas, las finales para eso son, cuando dicen obviamente yo digo de broma, de la Copa MX por ejemplo en México, es un torneo de juguete, puede ser que sea un torneo de juguete, pero las finales son para ganarse, los torneos son para ganarse, lo mismo se puede decir de la Capital One Cup en Inglaterra o de los torneos de Copa alrededor del mundo pero todos tienen su importancia y todos hay que jugarlos para ganar, este es el once que presentamos para esta final en el Valencia, Lanzini Antonio, son el tridente de ataque, adelante de ellos Saido Beraino, en la doble contención Diego Poyet y Correntín Tolizó, ojo con Poyet que se quiere ganar un puesto, y eso también sirve en los torneos amistosos internacionales, bueno o cualquier partido amistoso, para ver jugadores jóvenes como Poyet que se está ganando un lugar en el equipo de Reynoso, porque una opción es cederlo, ya lo discutiremos todo eso al final de este episodio, pero vamos a ver como lo hace en este último partido, en esta final Correntín Tolizó, que ve a Saido Beraino la escapada del espacio, que va a hacer Beraino el delantero inglés, el remate, tres dedos pero sale desviado, vamos Beraino esas hay que anotar, esas hay que meterlas Beraino, para eso te trajimos por eso fuiste el elegido para ser el nueve del West Ham, y muy bien la jugada en general, Manu Lanzini encontrando el espacio a Tolizó, y ahora vean a Ahmed Musa, como recibe el balón el disparo fenomenal, golazo al ángulo Ahmed Musa, el nigeriano, muy buena definición de este jugador vean el pase, eso si el pase es una joya como entre líneas, bueno sobre la línea más bien, y Ahmed Musa con la velocidad que lo caracteriza le fue fácil dejar atrás a jugadores como Winston Reed, ya saben que estamos intentando cambiar a Angelo Gbona, y eso va a ser uno de los objetivos en este episodio, en este mercado de fichajes, no nos funcionó mucho, no entró en nuestro esquema, y vamos a intentar buscar otro central pero ahora tenemos un tiro libre con el que podemos empatar el partido, y es Dimitri Payet el que lo cobra, el francés de vuelta en casa, pero en casa del rival en el estado de Irland, el era del Olympic de Marsella, y nos regala esta joya de gol, esta obra maestra, esta Monalisa de tiro libre, que golazo de Dimitri Payet, la mandó a guardar al ángulo, y nos da vida y nos da esperanza en este torneo amistoso su segundo gol en esta disputa, en este torneo, no crees decir, esta competición, vamos a decir competición para no sonar tan redundantes y leales youtuberos penales, con gol de Dimitri Payet y Amet Musago, que se llama Diego Poyet y Dimitri Payet, mucha coincidencia en los nombres, el primero es Dimitri Payet, que cobra el penales, atajado a Kim Fev, que es especialista en penales, ahora le toca a Alan Sagoev contra Adrián Sanmiguel el palo le ayuda al CSK de Moscú, Mark Noble nuestro capitán, el eterno Noble, con furia la manda a guardar a las redes leales youtuberos, hay tensión a pesar que sea un torneo amistoso y ahora es Adrián contra Vern Bloom cobró en medio, muy bien muy bien cobrado el penal felicidades Ener Valencia él cobra muy bien los penales el ecuatoriano Ener Valencia quiere demostrar que tiene que tener un once tiene que tener un lugar en el once pero aquí desperdicia el penal ahora Eremenco contra Adrián Sanmiguel lo falla Eremenco Mikhail Antonio Michael Antonio como se pronuncia su nombre Antonio así, así poniéndole un poco de crema a los tacos dándole cariño a ese balón ahora Nández que va a hacer Nández intenta echarle el crema a los tacos vio que Antonio lo hizo pero a él no le salió Correntín tolizó en el Stutter Yorlan el que fuera la que fuera a su casa el penal hacía sangre fría cobrando a Kim Fev solo se avienta para la fotografía y ahora Navakin Navakin nunca había escuchado de él Navakin va a intentar decretar el final va a intentar que se termine esto pero sí, efectivamente se terminó pero para el West Ham el West Ham campeón de la Copa Internacional de la Copa Escudero está de Yorlan entre la Eurocopa que se terminó en el medio torneo por eso obviamente ya pudimos usar a Dimitri Payet y la celebración en el Valencia vamos, ven a celebrar con el equipo viejo no seas tan amargado pero así está la celebración y aunque es un torneo internacional Carlos Reynoso les dijo a sus muchachos disfrútenlo disfrútenlo porque además hay que tener una capacidad una mentalidad ganadora siempre intentar ganar todo formar este estilo de vida de siempre querer ganar así fuera contra un torneo de 10 años hay que intentar ganarlo todo jugar a ganar por ejemplo cuando le dicen a un entrenador por ejemplo a la selección de México cuando al Piojo Herrera le decían ¿qué vienes al mundial? venimos a ganarlo aunque obviamente sabíamos que México no iba a ganar el mundial si no tienes actitud de ganar así fuera la selección más pequeña con menos jugadores en el mundial ¿a qué vas? ¿a qué vas a competir? si no quieres ganar quieres ganar obviamente hay que saber lo que eres capaz y todo eso pero en los estudios van a llegar los fichajes y el primero de ellos es un fichaje bomba Marc Bartra proveniente del Barcelona a cambio de 14 millones de euros 500 mil de 14 millones 500 mil euros y Pedro Obian necesitan un mediocampista hablaron con nosotros nos ofrecieron a Bartra y Bartra va a intentar ser una estrella en el West Ham pero Bartra no va a ser el único que va a llegar los equipos se construyen de atrás para adelante Adrián ya lo tenemos un excelente portero pero ahora traemos a Marc Bartra acepta una oferta generosa por Bartra el Barcelona esperemos que se convierta en un gran central para nuestro equipo y que apoye y nos aporte bastante pero también necesitamos un lateral por derecha también necesitamos un lateral por derecha y el elegido es un francés Sebastián Corcha proveniente del Lila él lo conocía en el social y me gustaba mucho su estilo me gustaba mucho lo que puede ofrecer él en ofensiva y en defensiva que obviamente es lo más importante y lo primordial de un lateral por derecha las subidas y las bajadas que nos puede dar por el carril de la derecha y además de enseñarle a Félix Pazlak bienvenido al West Ham pero leales youtuberos fichaje bomba necesitamos medio campista por izquierda y traemos a Torgan Hazard el hermano de Eden Hazard el ex Chelsea su sueño era jugar en el Chelsea su sueño era jugar en la Barclays Premier League a cambio de 10 millones de euros y diafra sacó que todos pidieron que se fuera llega Torgan Hazard buscando redención buscando una nueva oportunidad en la Barclays Premier League y es en un equipo con Ciudadano vecino del Chelsea se va a dar el enfrentamiento Eden Hazard contra Torgan Hazard en la Premier League West Bromwich contra West Ham de Hawthorne jornada 1 de la Barclays Premier League temporada 2016-2017 Carlos Reynoso al mando del West Ham todavía no hemos terminado de armar el equipo obviamente ya que lleguen los fichajes vamos a intentar determinar el once inicial el equipo número B las rotaciones todo eso hay mucho que analizar hay mucho que trabajar esta temporada debut de jugadores Mark Bartra y Torgan Hazard los grandes fichajes hasta ahora del West Ham y si leales youtuberos Torgan Hazard y Mark Bartra ahí vemos a Bartra en escena al lado de Corcha también al en de Corcha por favor Corcha también llegó ahí está iniciando su primer partido como titular de inmediato los ingresamos de inmediato obviamente hubo partidos amistosos fuimos a Asi y todo eso pero ya estamos aquí vean a Torgan Hazard con la 7 si porque lo vamos a utilizar como como extremo por izquierda y leales youtuberos no solo por eso me parece un excelente fichaje el de Torgan Hazard sino que cuando tienes jugadores que pueden ocupar distintas posiciones dentro del campo como lo son Hazard Payet y Lanzini los tienes al mismo tiempo en la cancha puedes hacer bastantes rotaciones durante el partido y puedes hacer cambios durante el partido que te evitan hacer un cambio modificar sistemas todo eso eso es muy importante tener jugadores polifuncionales y aquí está el once del West Ham un 4-2-3-1 Tolizón Noble Hazard Veraíno ya se nota la mano de Reynoso ya se nota poco a poco y en la banca Poyet que yo digo lealizó Carlos Reynoso dice que Poyet se tiene que quedar en el equipo número B me gustó bastante pero eso lo seguiremos discutiendo primera jugada de la temporada para el West Ham el balón para Mark Noble de Correntín Tolizó que vamos a esperar mucho de Correntín Tolizó esta temporada ya más afianzado en esa posición y en la Premier League Saído Veraíno que encuentra a Dimitri Poyet le hace la pasada a Thorgan Hazard Thorgan Hazard que quiere anotar o que quiere asistir cualquiera entonces en el centro que le pone Saído Veraíno pero Johnny Evans se interviene fenomenal lo que hace el ex el ex Manchester United tiro de esquina que cobra Manu Lanzini quien remata Winston Reed esto lo ensayamos en el torneo internacional amistoso como se llame pero se salva el West Ham siguiente jugada Dimitri Poyet con Correntín Tolizó Tolizó vean como la jala y se la da Thorgan Hazard que ve el espacio vean el pase que le puso Saído Veraíno bienvenido al West Ham Saído Veraíno celebran la que fuera su casa en The Hawthorns que golazo del West Ham fútbol esencia fútbol en estado puro fútbol puro que pase de Thorgan Hazard para Saído Veraíno que no se la pensó dos veces y definió el primer gol de la temporada para Saído Veraíno y obviamente eso hace que se alegre Reynoso y todo parece que va a ser para el West Ham estuvo dominando la posición estuvo dominando todas las instancias del partido pero vean a McLean que encuentra a Jacob vean el pase que le pone a Evans Evans se la pone a McNaman McNaman leales youtuberos el partido termina en empate el primer partido de la temporada de visitante está bien estamos comenzando se están adaptando los fichajes una nueva temporada nuevos sueños nuevas oportunidades para comenzar y leales youtubers es bueno que Saído Veraíno anote goles y comenzamos con el análisis de los fichajes que tendrían que llegar ya trajimos a Bartra y a Corcha preguntas necesitamos un central más o tenemos que darle la oportunidad a un canterano como Donnell Henry que está esperando el canadiense que creo que no es canterano como tal creo que lo trajeron y lo trabajaron en su youth team pero pues bueno ahí tenemos la opción de Donnell Henry o buscar a un central que venga desde la banca en el equipo número B con Tompkins estos son algunos de los fichajes que estoy intentando hacer Barker medio izquierdo lo podemos traer a una sesión de un año un préstamo a corto plazo perdón pero con opción a compra también podríamos traer a Jack Colbach pero con Poyet de verdad necesitamos a un neocampista más tenemos a Tolizó a Novol a Cuyate y a Poyet no sé si necesitamos un neocampista más en los comentarios voy a estar leyendo eso ¿Leal y youtuberos un lateral por derecha? posiblemente sí posiblemente no por si se lesiona no sé si se lesiona a Corcha Pazlack ya está listo para jugar es una pregunta ¿por la lateral por el extremo de la derecha Leal y youtuberos o por la zona de la lantera? aquí tengo la gran incógnita la gran pregunta ¿tenemos que traer un mediocampista por izquierdo sustituto de Torgan Hazard? ¿sí o no? ¿quién debería ser? aquí está la preselección para que vean los jugadores que he pensado necesitamos traer un delantero para que venga detrás de Saido Verahino y si es un delantero yo pensaba en un delantero como más experimentado y ojo que van a ver que propongo el posible regreso de Andy Carroll podríamos traer de regreso a Andy Carroll después de seis meses podría ser un fichaje interesante pero Ener Valencia ahí tenemos al tema de Ener Valencia que él puede ser el segundo delantero viniendo desde la banca así ya no necesitaríamos fichar a un delantero tal vez a uno joven y a irlo trabajando pero ya tenemos a Saido Verahino que es joven leales youtuberos si usamos a Ener Valencia como delantero entonces necesitamos un extremo por derecha un medio un volante derecho un medio volante como ustedes quieren llamarlo un extremo por derecha a mí me parece mucho más fácil tendríamos que traer a un extremo por derecha titular en alguno de los que pensé fue Iñaki Williams Iñaki Williams podría ser una gran opción Valde Diaw Keita también podría funcionarnos por esa zona Yannick Bolasi también la podría cubrir Pablo Piatti hay muchas opciones Herman Campbell Toré muchos lo han propuesto así que en resumen lo que Carlos piensa yo creo que necesitamos un central más no confío mucho en Donel Henry tengo que ser honestos así fuera de 29 años de 30 años pero experimentado en la Premier League puede ser Bryce Angeland del Crystal Palace que descendió tiene 34 años y es un jugador experimentado creo que necesitamos lo mejor sería que Ender Valencia lo habilitemos como delantero pero como segundo delantero detrás de Saido Beraino y que busquemos a un extremo por derecha titular y a un extremo por izquierda sustituto de Thorgan Hazard y que Miquel Antonio sea el extremo por derecha suplente si no les gusta Miquel Antonio tendríamos que buscar a dos extremos por derecha y a un extremo por izquierda muchos fichajes mucha limpia no sé si quisiera hacer eso y también está la opción de que fuera el extremo por derecha que fichemos y Ender Valencia que fuera extremo por derecha en la banca y que eso nos obligue a buscar a un delantero y a un extremo por derecha esas son las cosas que han pasado por mi mente y que tenemos que seguir planeando los leeré en la sección de comentarios leales youtuberos posiblemente no respondan muchos que son demasiados son demasiados y eso me fascina y leales youtuberos estamos construyendo este equipo digan los nombres de la preselección sobre todo por favor por favor intenten que sea la preselección porque son fichajes que he pensado que tienen historia como lo de Torgan Hazard que es un reencuentro con la Premier League una posible rivalidad con su hermano Marc Bartra que es una posible estrella o al menos eso se pensaba a mi me gusta mucho es un central que a mi me gusta mucho que espero que aporte Corcha que viene a probar las aguas de la Premier League un excelente lateral por derecha y son historias son fichajes realistas pero si tienen historias como esas fichajes que se pudieran dar en la realidad por favor díganme por qué eso ayuda bastante a que solo pongan try a este jugador los por qués ayudan bastante en el realismo de la serie y en la seriedad que le intentamos dar para que todos la disfruten y que de verdad parece bueno no parece que es la carrera que estamos haciendo con Carlos Reynoso como si fuera la realidad ya no me extiendo mucho más esos fueron los temas espero que me ayuden a decidir con nombres con jugadores y con las propuestas que les di eso es Toño por este video muchas gracias ya saben que hacer si les gustó los likes siempre son bien recibidos si los comentarios intentan ser contestados no olviden seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Facebook para estar entrados de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa leo sus comentarios los leo en Twitter en redes sociales en Facebook y en la sección de comentarios obviamente con sus propuestas con sus jugadores y con las opciones no olviden comer frutas y verduras y ahí nos olemos y aquí nos vemos y aquí nos vemos